El túnel, el túnel Este es el Moreno Ahorita le damos otro trago por solata Miren, 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 miren Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren, miren ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus está en la casería, Corcholata, está viendo su presa, a ver quién es la siguiente bailarina, tiene ojo de águila ahorita Corcholata, tiene ojo de águila, está viendo quién va a ser su presa, ahí está viendo Corcholata, bueno ahorita voy a hablar con Kady, con Max, hoy es Max, ya le tiró ojo a Max, eso, ahí está, pero abrazarlo, pues abrazarlo, el túnel, el túnel, el Cucholata, su presa, ¡Gracias!